¿Qué es la organización territorial del Estado? Lo que se contempla actualmente sería hablar de departamentos, las provincias, los municipios y se incorpora a los territorios indígenas originarios campesinos. Es decir, deja de existir comunidad política administrativa del cantón y se asume el territorio indígena originario campesino. Hubiera sido obtenido mediante procedimientos agrarios de saneamiento y titulación y que, conforme señala la Constitución, mediante un trámite administrativo deberá convertirse en una unidad territorial, es decir, territorio. Esa sería una de las primeras bases materiales para la Constitución de la Autonomía. La segunda base que también presenta la autonomía indígena es la del municipio. Es decir, en aquellos municipios en los que hubiera población mayoritaria y que por propia decisión deciden convertirse a autonomía indígena originaria, podrán hacerlo mediante procesos de consulta. Entonces, una segunda base material de la autonomía para los pueblos indígenas es el municipio vía conversión. Tenemos casos concretos en el territorio nacional, principalmente en el área de los pueblos indígenas de Tierra Baja, Charagua es uno de los municipios que habría decidido mediante referéndum transitar a la autonomía indígena. Y en el caso de Chiquisaca, Caucaia, que es otro municipio con presencia guaraní, que también había optado la posibilidad de constituirse en autonomía. Obviamente, todavía faltan procedimientos como la construcción del Estatuto Autonómico, el remitirlo al Tribunal Constitucional, a los efectos del control de constitucionalidad y luego el referéndum. Y la última base, que también base material que se considera para la constitución de la autonomía indígena, es la base regional. Entendida esta como la agregación de municipios, de distritos indígenas, de territorios indígenas, que voluntariamente decidan constituir la autonomía regional. Estas son las tres bases materiales para la constitución de la autonomía indígena. Bien, decía en un principio, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas fue definitivamente una consecución que logran los pueblos indígenas a través de movilización. ¿Cuáles son los principios fundamentales que regulan el tránsito hacia la autonomía indígena? Tenemos la constitución política del Estado, que ya se señalaba, los diversos artículos que regulan este tránsito hacia la autonomía indígena. Tenemos el convenio 169 de la OIT, que también ha sido ratificado mediante ley, por la parte también de nuestro ordenamiento jurídico. Y la declaración de las Naciones Unidas sobre el pueblo indígena. A decir de la propia constitución, en cuanto a la jerarquía normativa, los convenios y tratados ratificados por el Estado boliviano forman parte del bloque de constitucionalidad. Lo que supone que a la hora de la interpretación, estas dos, tanto el convenio 169 y la declaración de las Naciones Unidas, deberán ser interpretadas dentro del bloque de constitucionalidad. Bien, de hecho, para los pueblos indígenas, lo establecido en la constitución política del Estado ha resultado altamente beneficioso, con las complicaciones que señalaba el doctor Carlos Hugo Molina y que van a ser parte del debate. Sin embargo, han surgido también ya algunos inconvenientes a la hora de poder ir hacia la constitución y de las autonomías indígenas. Un primer gran problema que presentan los pueblos indígenas de tierras bajas es el carácter de los indígenas originarios campesinos. Javier Alboa decía el anticucho. Es decir, el hecho de que no tenga la coma entre indígenas originarios campesinos supone un riesgo en este momento real para los pueblos indígenas de tierras bajas. ¿Qué dice la ley marco de descentralización, la ley marco de autonomía y descentralización? Lo indígena originario campesino es un concepto indivisible. Es decir, pareciera ser que nos dice el indígena originario campesino es un concepto indígena. A partir de esta comprensión hemos venido escuchando algunas propuestas. Es decir, las tierras comunitarias de origen tituladas a favor de los pueblos indígenas de tierras bajas por este concepto también pertenecen a los originarios, a los campesinos y a los interculturales. Esto también ha supuesto el planteamiento que en la actualidad se viene escuchando de parte precisamente de las organizaciones campesinas y de los denominados interculturales respecto a modificar la nueva normativa agraria en la que se incorpore este concepto integral fusionado sin coma de indígena originario campesino. Otro de los problemas que se tiene que considerar es precisamente el establecido en la ley marco de autonomía y descentralización respecto a los requisitos que tuviera que cumplir la autonomía indígena con base de territorio que no es lo mismo y no se exige para las otras unidades territoriales como es la autonomía departamental o la autonomía municipal e incluso la autonomía regional. solamente define y este carácter tutelar que se plantea precisamente para las autonomías que pretendan constituirse a partir del territorio. En esto el marco de autonomía señala con claridad y ya lo señalaba también el expositor deberán cumplir algunos requisitos por ejemplo viabilidad gubernativa que ya lo señaló en anterioridad el otro elemento es la base poblacional se dice de que solo podrán acceder a la autonomía aquellos pueblos indígenas que tengan igual o mayor población de mil habitantes. de hecho dado el censo del 2001 y que también fue actualizado por el 2004 sin embargo esto no constituye todavía no es formado, de hecho bajo este parámetro solamente cuatro pueblos indígenas podrían acceder a la autonomía con base de territorio, es decir estamos hablando del pueblo guaraní, del pueblo guarayo, del pueblo chiquitano y del pueblo mojeño.